El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Televidentes de Tintiando con la firma, buenas noches. Nuestro tinta de hoy, que es de los Andes Cooperativa, nos lo vamos a tomar con la directora de la Regional Suroeste de la Universidad de Antioquia, directora doña Elvia María González. Bienvenida a Tintiando con la firma. Muchas gracias. Un saludo muy cariñoso a todos y a cada uno de nuestros televidentes. Bueno, primero que todo, ¿usted es nuevo acá en la sede de la universidad? Yo ya llevo dos años en la universidad. Sí, se puede decir que soy relativamente nueva porque la seccional tiene 15 años y estuvo 10 años, 11 años con una sola dirección. Después pasó a una segunda persona, Isabel Yahu, que duró dos años y ya soy la tercera persona que está a cargo de la dirección de la seccional. ¿Es bueno esos cambios tan periódicos o es bueno un tiempo largo de una directora? Pues yo quisiera quedarme un tiempo largo, porque me parecería muy bueno que nos pudiéramos quedar aquí otro tantico. Me refiero más que todo a la parte de poder desarrollar ciertas ideas, ciertos proyectos. Sí, usualmente en la universidad pública los tiempos son muy eternos, son como podríamos decir geológicos, pero en relación con nosotros, que dependemos tanto de la sede central, todos los procesos se demoran aún más. Entonces, para uno poder mostrar algún tipo de resultados, sí es importante estar algún tiempo, porque de todas maneras uno primero tiene que conocer cómo se administra este asunto, cómo es el contexto, cómo es la región, para poder empezar a hacer cambios. Pero yo creo que nos ha ido muy bien, en estos dos años hemos logrado incrementar los estudiantes. Yo recibí 450 estudiantes y se ofrecían tres programas al semestre. Ya tenemos 750 estudiantes más o menos y ahora tenemos una oferta de 11 programas. Entonces, creo que hemos diversificado la oferta académica, que es lo que reclamaban las personas en esta región y hemos aumentado la cobertura. Excelente. Bueno, vámonos a ir un poco atrás. ¿Quién es Elvia María González? Pues yo soy, ante todo, una mujer soñadora y creo que soy una mujer feliz. He hecho lo que he querido, buenamente, entre comillas, lo que he soñado, lo he puesto a circular. Yo, ante todo, soy una profesora. Soy una mujer que ha estudiado en una escuela pública, en un bachillerato público, en la Universidad de Antioquia, que es pública. Entonces, yo soy una persona que tiene cierta forma de pensar solidariamente con nosotros, con las personas que venimos de un estrato 2, 3, 4, que podemos entrar a la universidad y podemos, gracias a la educación pública que tiene este país, podemos estudiar y podemos acceder al conocimiento y al saber. Yo soy, en esencia, una persona que le gusta leer y que le gusta escribir, que le gusta conversar con las personas y que le gusta servirle a la gente. Tratar de ayudarle a que todos podamos salir un poco adelante. Bueno, vamos a meternos un poco en esa parte de que me gusta escribir. Explíquenos un poco esa parte. Yo estudié en la universidad la licenciatura en español y literatura. Más que para ser profesora, yo la estudié para tener un ritmo y un rigor en lectura, en la lectura de la literatura. Y por ese lado me fui formando. Yo he escrito algunos libros de poesía y algunos libros de cuento, pero no me conozco. Y no yo, como dicen, no me conoce. Y no mi mamá, en ese sentido. Pero cuando llegué a la profesión ya de docente, yo empecé a estudiar sobre pedagogía, sobre didáctica, sobre currículo, sobre imaginación, sobre creatividad. Y ya son los escritos del área de la pedagogía o de la filosofía, desde la hermenéutica. Y en eso sí ya pues tengo un poco más de reconocimiento. Y si circulan los textos, pues, y las clases y las cosas que yo trabajo en ese sentido, ahí ya sí tengo algún reconocimiento mayor. Pero siempre leyendo y escribiendo, que es lo que a mí me gusta hacer. Bueno, saliéndonos un poquitico de esa parte, en estos días hubo una especie de talleres de cine. Y se presentaron, tengo entendido que en Cartagena, Bogotá y Medellín. Y según parece, Medellín fue la ciudad que tuvo más acogida, con más asistentes. ¿Qué está llevando a que la gente ahora se preocupe más por esto de la poesía? Sobre todo en Medellín, cuando hacemos esos eventos de poesía, que se invita gente de todo el mundo. Sí, o sea, por eso son narrativas. Entonces, dentro del campo de las narrativas, la gente puede escoger o escribir tradicionalmente, como se escriben los cuentos, las novelas, la poesía. Poetas, pues somos todos, todos llevamos un, como dice por ahí el rumor, pues general, que todo buen poeta tiene un mal verso y todo mal poeta tiene un buen verso. Entonces, todos soñamos en algún momento, cuando nos enamoramos de alguien o de la vida, escribimos cositas. En ese lado de las narrativas, a los jóvenes les gusta mucho todo lo que son los audiovisuales. A la gente le gusta contar historias. Entonces, en la narrativa se pueden contar historias a través de la literatura, a través de los audiovisuales, del cine, de la televisión y a través de la investigación cualitativa. Se cuentan historias y a los jóvenes les encantan los medios. Y como los medios ya no son solamente medios masivos, sino que está toda la alternativa del internet, del celular, con todas estas herramientas que los muchachos tienen a su alcance para grabar historias o para comunicarse, toda esa transmedia que ya se usa, ya pues con el Twitter, con el Facebook, con todas estas cuestiones, ya los medios también están en cada uno de nosotros, y cada uno puede escribir algo y el mundo entero lo puede ver. Entonces, es esa narración, es el contar historias donde ya se quita el monopolio, porque lo importante del internet es eso, que quita los monopolios de solo tres o cuatro personas, sino que ya todos podemos hacer televisión, todos podemos hacer radio por internet, todos podemos escribir un mensaje que mucha gente no le da. Entonces, esa popularización, por decirlo así, de todos esos medios es una cosa maravillosa. Entonces, a la gente le gusta mucho eso, a los jóvenes les gusta mucho eso, y tenemos que educarnos para poder utilizarlos para el bien común. A eso voy. Y el mundo con esto se volvió un pañuelo, ¿cierto? Sí. Bueno, pero hay un detalle. Y usted como profesora de español, pues nadie más ha llamado que usted para responder esta pregunta. ¿La gente sí lee o no lee? O a raíz de esta situación con el internet, con toda esta informática que tenemos, ¿la gente está escribiendo más? ¿Cuál es su respuesta? Pues la gente sí escribe más, el problema es que creo que no escriben muy bien. Pero no importa. O sea, yo sí soy una defensora de que los sardinos, los jóvenes, los bachilleres, tienen es otra forma de comprender el mundo. Que nosotros ya los que estamos más adultos muchas veces no entendemos. Por eso hay muchos profesores que dicen que el problema de los muchachos es que no saben leer. Y yo les digo que no, no es que no sepan leer, sino que no saben leer el lenguaje técnico que entran a estudiar a la universidad. Entonces, si uno le pone a un estudiante que nunca ha visto materias como geología, por ejemplo, jamás, o que no ha visto materias nunca como ya una cosa muy específica en el área de medicina, en el área de odontología, en el área de biología, en la misma contabilidad, en la misma economía, que eso muchas veces no se ve en bachillerato. Entonces, el primer texto es un texto absolutamente desconocido, con un lenguaje absolutamente técnico, entonces no tiene por qué entenderlo. El trabajo del profesor es introducirle ese lenguaje científico a ese lenguaje cotidiano que él tiene y tiene que empezar a hacer un acercamiento para que el muchacho comprenda ese nuevo lenguaje. Yo pienso que... Tener la pedagogía para eso. Sí, tener la forma de enseñarle, en este caso, a los sardinos para que aprendan a leer esos lenguajes nuevos. Pero, o sea, en Colombia sí leemos muy poquito, pero en otros países se lee mucho más en el sentido que se tienen estadísticas que una persona en Europa puede leer un número de libros específicos, mientras que en Colombia no alcanzamos ni a uno por persona adulta. Entonces, eso sí es muy poquito y la industria editorial lo demuestra, porque aquí los bestsellers son de un tiraje muy poquito. Aquí se tiran 2.000, 3.000 ejemplares y ya la gente cree que es mucho. Cuando en Europa de un mismo texto se pueden imprimir 10.000, 20.000, 30.000. Entonces, se lee poco. Sí, pero un poco, digamoslo así, defendiendo a estos jóvenes y en sí al colombiano. Hablaba con una persona que también es colega suya, es profesor, y me decía que lo que pasa es que en Europa con esas heladas o esas estaciones, pues hay veces que las personas se tienen que quedar mucho tiempo en las casas y aprovechan eso para leer, mientras que acá, pues por la geografía, por el ambiente, por la cultura que tenemos, somos más dicharacheros, digámoslo así. Entonces, nos gusta más es hablar que dedicarnos a esa parte de la lectura. No, pero es que uno en la casa se puede quedar haciendo otras cosas y no leyendo precisamente. Es cierto, claro que sí. Yo no, yo... ¿Tiene mucho desierto o no? Es una cuestión de cultura, ¿cierto? O sea, uno tampoco se tiene que imaginar que el invierno, pues, es una cosa donde vamos a estar encerrados porque ellos viven en el invierno y saben que en el invierno pueden salir. El que se queda encerrado es uno porque no sabe que es el invierno y es el que le hace daño. Pero eso son, pues, especulaciones. Yo pienso que leemos muy poquito, ahí están las estadísticas, que la cultura no puede ser solamente una cultura oral, que los medios, estos medios ahora, a través, pues, del Internet, de esa otra cosa, de los medios masivos, nos ayudan a escribir y ayudan a que los muchachos quieran escribir, a que los sardinos puedan escribir. Lo que pasa es que hay que estar muy atentos, es en el lenguaje que utilizan y de todas maneras no utilizar esos medios para generar violencia o para hablar mal del uno o mal del otro, sino tratar de ayudarnos a educarnos en esos nuevos medios, en las tecnologías de la información y la comunicación nuevas. Pero yo pienso que... que escriben, pero no leen. Entonces, por eso son tantos los errores que hay en la escritura, como decía Anish, solamente, solamente son buenos escritores los que tienen el fin de leer, de leer para escribir. O sea, solamente los que leen son buenos escritores. O sea, si yo tengo el objetivo de escribir algo, entonces cuando yo leo eso, como cuando hacen una tesis de grado, o sea, uno lee con mucho cuidado y por eso escribe algo bien, pero son complementarios la lectura y la escritura. O sea, un buen escritor es, ante todo, un buen lector. Tiene que leer. Y se lee no solamente los textos que están escritos, sino que leemos la naturaleza, lo del medio que nos rodea, los científicos de la ciencia natural, lo que hacen es observar el medio y escriben sobre eso que están observando. Ahora, lo que más gusta en estos momentos es contar historias, que son las narrativas. Entonces, por eso a la gente le gusta tanto leer biografías, que es bien importante, o le gusta leer historias de vida que son bien importantes. Les gusta leer autobiografías. O sea, son otro tipo de narrativas que van cogiendo espacio y de vidas comunes y corrientes. O sea, no tiene que ser un escritor muy grande, no tiene que ser un inventor del otro mundo, no tiene que ser Alejandro Magno para leerle la historia, sino que las pequeñas historias que van sucediendo en nuestras casas, en nuestros pueblos, en nuestras calles, también son dignas de contar. Se cuentan por escritura o por imágenes. Y a los jóvenes eso les encanta. Les llama la atención, sí. Bueno, doctora, ¿cómo llega una persona como usted, con todos sus estudios que ha tenido y que es profesora de la Universidad de Antioquia, ¿cómo llega a directora de una seccional? Pues eso, a mí me llamó el rector cualquier día, un viernes a las 11 de la mañana, a preguntarme que si me quería venir para acá y yo pues no lo pensé dos veces y le dije que sí. Ahora, ¿por qué él pensó en mí? Sí. Hay una cierta casualidad que él conocía a mi familia, a mis hermanas y sabían que mis hermanas eran de Bolívar Antioquia, entonces él mirando que alguien que conociera el territorio estuviera aquí en la seccional, contextualizado, además porque yo trabajaba, yo siempre he trabajado como asesora de currículo para la vicerrectoría de docencia o para regionalización, que es la dependencia que maneja todas las sedes y seccionales. Entonces, ya tenía pues como esa visión del currículo y de administrar académicamente y conocía lo que pasaba en regiones con un programa que estábamos haciendo allá, que estábamos haciendo el proyecto educativo de regionalización. Entonces, me imagino yo que se le juntaron todas las necesidades y me llamó, me hizo la propuesta y yo le dije que sí de una vez, pero no lo pensé dos veces. Bueno, dicen que las comparaciones son odiosas. Ahora que usted habla de que tenía que conocer sobre todo a las regionales, sobre todo a las sedes, cómo está Andes con respecto a las otras regionales. Me refiero a Andes en la sede, pues, la sede de suroeste. Muy bien, muy bien. Estamos, nosotros, en, hay seccionales y hay sedes. Las sedes son, son municipales y las seccionales son de la región. Nosotros, como seccionales del suroeste, con sede de Andes, somos una seccional y cubrimos 23 municipios. Nosotros somos, por decirlo de alguna manera, la cuarta seccional. Está Urabás, que está creciendo mucho porque el gobernador ha invertido mucho en esa región y tienen tres sedes allá. está Caucasia, que siempre es un poco grande y tiene una muy buena infraestructura y como el Caucasia pues es un polo de desarrollo patará todo del sur, pues, de la costa, entonces, tiene muchas posibilidades de crecer. Está Oriente, que también han invertido mucho en la infraestructura de Oriente, entonces, en su orden son Urabá, Oriente y Caucasia y nosotros vamos de cuartos. Pero ya en el número de estudiantes, por ejemplo, estamos a 20 estudiantes de Caucasia cuando nuestra seccional es mucho más pequeña, entonces, en estos dos años hemos crecido mucho en número de estudiantes y hemos crecido mucho en número de programas y también ya tenemos profesores de tiempo completo y hay más personal administrativo, o sea, nosotros vamos creciendo bastante y nosotros tenemos particularmente una propuesta pedagógica que es muy especial porque estamos integrando la investigación, la extensión, la docencia y estamos trabajando conjuntamente y ya ofrecemos nosotros, a partir del semestre entrante vamos a ofrecer materias propias construidas por nosotros que tienen que ver con la región, o sea, que nosotros tenemos un proyecto pedagógico que no puede ser las otras no lo tienen porque sería pues hablar de mis compañeros pero eso va guiando caminos y con lo que se puede sacar pecho claro y estamos orgullosos de eso y tan es así que ya el rector está pensando en que nosotros también podemos posiblemente descentralizarnos entonces eso es eso es algo muy bueno para la universidad bueno hace algunos años veíamos con tristeza que muchos estudiantes o sea, con tristeza y con alegría muchos estudiantes de la universidad de Antioquia tenían que desplazarse a algunas instituciones educativas de acá del área urbana a estudiar porque no cabían allá en la sede se inauguró una ampliación que se hizo la pregunta es ¿todavía hay estudiantes por acá en estas instituciones educativas o ya toda la cobertura se hace a? no toda la cobertura se hace a pero ya nos quedó pequeña no, pero los estudiantes valga aclarar venían a los colegios aquí era por el laboratorio a hacer los laboratorios porque nosotros no teníamos un laboratorio pero ya tenemos el laboratorio de ciencias básicas entonces ya está ya el laboratorio está listo y obviamente pues que eso nos da alegría porque de todas maneras los muchachos uno saliendo del colegio y tener que volver al colegio a ver asignaturas sabiendo que yo ya estoy en la universidad que ya pues estos muchachos son más ardinos yo ya soy un universitario eso influye psicológicamente en los jóvenes pero ya el laboratorio está funcionando ya somos agradecemos mucho al colegio pues que nos prestaba el laboratorio en un convenio que se tenía pero ya estamos en la universidad pero no podemos decir absolutamente nada porque ya la universidad nos va quedando pequeña nos va quedando pequeña la infraestructura entonces algo tenemos que hacer en infraestructura hay que mostrarle las necesidades al rector cuando venga porque la idea es crecer nosotros tenemos un proyecto que queremos pedir el proyecto está escrito y se hizo se está gestionando el frente pero eso es un problema eso es de la gobernación pero no hemos podido adelantar mucho porque ahí hay como ciertas restricciones pero ya el rector sabe que eso está en las posibilidades de ampliación nos tenemos que ampliar o nos podemos ampliar ahí o nos podemos ampliar en otra seccional pero esas son solo posibilidades pues que nos quede muy claro pero hay que madurarlas ¿cierto? sí y la idea es que porque es que había antes había como un panorama de que no había gente para estudiar en el suroeste entonces yo le dije al rector anterior que no gente si hay hay 3.886 bachilleres promedio al año en el suroeste nosotros apenas alcanzamos a ofrecer ahora que estamos ofreciendo bastantes puestos no alcanzamos 250 cupos y los estudiantes pasan solamente 100, 120 o sea que es porcentaje muy bajo muy bajito el porcentaje que entra a la universidad muchos los bachilleres que se quedan por fuera entonces primero había que mostrarle al rector que bachilleres si había y que capacidad para que los estudiantes entran a la universidad también hay y tenemos que mejorar ese proceso de capacitación para que los estudiantes entren hay que seguir pensando sobre las formas de admisión de la universidad porque yo si pues prefiero unos estudiantes en la universidad a que estén pues en el pueblo jugando billar aunque jugar billar puede ser muy bueno pero de todas maneras pero todo a su tiempo como también que estén de lunes a viernes y no solamente los fines de semana sino que hayan programas normal como en cualquier universidad cualquier universitario debe estar en semana en la universidad y los fines de semana dedicarlos a los posgrados a la formación continua a que los niños vayan a la universidad a estudiar inglés o hacer artes a que de pequeños los niños sepan que hay una universidad y que ese es su futuro y que pueden estudiar allá entonces nosotros estamos tratando de organizarnos de tal manera que podamos utilizar ampliamente los salones que hay en la seccional Doctora en estos dos años que usted lleva dirigiendo la regional ¿cuáles han sido los programas más apetecidos? Siempre los programas que quieren estudiar los jóvenes de aquí del suroeste antioqueño son los mismos que quieren estudiar los muchachos en Medellín en su primer orden medicina pero nosotros no podemos ofrecer medicina porque no tenemos un hospital especializado para las prácticas sigue administración contaduría psicología son las carreras que los estudiantes más apetecen nosotros tenemos administración y contaduría y por eso pues se nos llenó el churro como se dice coloquialmente pero bueno muy rico hay tres cortes de administración y dos de contaduría y prácticamente el fin de semana ellos están localizados en toda la universidad y esas son las carreras los muchachos nosotros ofrecemos comunicación social periodismo y siempre se llena ingeniería agropecuaria siempre se llena sí es lo que ellos más desean estudiar ahora estamos ofreciendo una técnica en atención prehospitalaria y seguramente esa se va a llenar seguro y los muchachos me llama mucho la atención porque siempre llaman por regencia de farmacia pero ya ha estado acá varias veces y siguen llamando y siguen y la gente quiere estudiar regencia de farmacia entonces si quieren estudiar eso pues se las traemos para que estudie hay que hay que complacer a la gente sí aunque nosotros estamos estudiando para traer otras otras carreras que sean permanentes y propicias en la región por ejemplo estamos trabajando ciencias culinarias o lo que tradicionalmente se habla se llama gastronomía que es un programa muy bonito que es un programa solo lo ofrecen las universidades privadas ahora lo vamos a ofrecer nosotros como universidad pública y para todo el turismo sería bien importante entonces ese programa a más tardar empezará en el 16-2 más tardar más tardar 17-1 entonces es bien importante sí pero una primicia sí ese es un programa bien importante el otro que también estamos trabajando es a nivel de especializaciones la especialización en café que la estamos pensando hace más de un año ya está casi listica vamos a ver si también se puede en el 16 traerlo o sea nosotros lo que estamos haciendo es pensarnos los programas ahí es cuando yo le digo que es que las cosas son muy lentas porque el programa hay que diseñarlo hay que presentarlo a una facultad hay que presentarlo a un conjunto de facultades hay que presentarlo a posgrados hay que presentarlo a la vicerrectoría de docencia hay que presentarlo a regionalización ellos lo mandan al ministerio de huelva entonces son procesos muy largos entonces lo que queremos hacer es que esos procesos se corten y esa es una de las propuestas de descentralizar o sea que nosotros podamos pensar el programa aquí mandarlo a la vicerrectoría de docencia no a todas las facultades sino a la docencia o a posgrados y que ellos den el visto bueno excelente pero ahí hay un problema es porque no tenemos profesores propios entonces si no hay profesores no hay programas pero ya vamos en ese proceso ya se va en ese proceso ya tenemos tenemos pero ahí también hay otro problema tenemos tres plazas tres plazas pero no hemos podido adjudicar sino una porque 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 la gente no me presenta no me diga entonces hay que buscar mucho con mucha lupa quien se presenta porque esas son convocatorias públicas o sea yo no le puedo decir ven y presenta pues yo si le puedo decir venga presente pero pase los requerimientos son magísteres son doctores muchas veces en la región no hay los sardinos de pronto no se quieren venir pero pero hay que seguir pidiendo más clases y trayendo más más personas a trabajar ahí con nosotros doctora Elbe Mario usted nos ha hablado de cosas muy ricas pero le voy a tocar ya para terminar un tema un poco maluco que pero de todas maneras es normal en todas las universidades y en todas las sedes y es lo de la deserción ¿cómo va el tema de la deserción de los estudiantes acá en el no, antes nosotros le arreglamos la deserción a la universidad de Antioquia le bajamos el promedio hay dos dos enfoques uno es de las de las materias de las carreras perdón presenciales nosotros tenemos más o menos el 9% que es muy bajito pero en las carreras virtuales si ese está disparado eso es casi que el 60% o más entonces ahí si hay un problema bien grande en esas carreras virtuales los pelados no los sardinos no se encuentran bien con a pesar pues que estamos hablando ahora de la juventud de los computadores de la informática las telecomunicaciones no tienen la autonomía para ese tipo de estudios les parece muy difícil las cuatro le falta un poco de disciplina o en realidad es que es muy dura la carrera ¿cómo es eso? no, yo no creo que ninguna carrera sea dura si a uno le gusta o sea si uno va a estudiar lo que uno quiere eso pues al que le gusta le sabe lo que pasa es que uno creería que los que los jóvenes que se presentan a estas carreras tienen todas las posibilidades pero nosotros tenemos un problema muy grave y es en las matemáticas o sea como son las cuatro ingenierías las ingenierías los dos primeros los cuatro primeros de mestre los dos primeros años son matemáticas cálculos matemáticas al mil y las aulas virtuales de la universidad son muy bonitas son muy buenas son muy didácticas pero los estudiantes no tienen todavía como la autonomía la inspiración de ser autodidactas nosotros les ofrecemos tutorías en la universidad les decimos que pueden ir a las clases también con profesores algunas clases que ellos quieran nosotros les explicamos con los profesores que tenemos allá pero es que el asunto es que por eso las hacen virtuales porque no pueden ir todos los días a la universidad o en determinada manera ese es el gancho para que estas personas ingresen que es virtual pero eso sí es un problema muy grave la deserción ahí es muy alta y después siguen los programas de los fines de semana que la gente estudia en semana y empieza a estudiar los fines de semana entonces ahí también lo que es administración y contaduría entonces las personas se ven o sea es que uno estudia uno trabajar cinco días y se estudia sábado y domingo y ya cuando tienen cierta edad en adelante ya pues están casados tienen hijos tienen una responsabilidad con la familia entonces ahí también es donde más deserción se presenta para nosotros y sobre todo en los primeros semestres en el segundo en el primero en el segundo ya después los que se van quedando ya saben cómo es el asunto y si se quedaron bregan a terminar pero regiones tienen una deserción mucho más baja que la universidad en la universidad la deserción sí es muy alta alcanza a veces niveles hasta del 40% del 46% por corte o sea de todos los que entran solo se gradúa la mitad y un poquito pero entonces como lo dice usted antes le estamos bajando el promedio a la universidad excelente esa parte y sobre todo por ejemplo cuando salen a paro los estudiantes de Medellín nosotros seguimos estudiando y trabajando entonces ese índice también es un índice que es de muy buena calidad para la universidad porque se demuestra que somos casi 7000 estudiantes en regiones entonces esos 7000 es un porcentaje que le va que le va sumando a que la universidad pueda funcionar normalmente y es un atractivo para muchas personas porque hay muchos jóvenes que aunque pasan en la universidad no quieren estudiar por eso porque no se les garantiza que su carrera durará 5 años sino 6, 7 aunque ya han salido cortes de medicina que no han salido a paro ningún día pero es porque están por fuera de la universidad pues de la sede central que son los que podemos ir trabajando sin mayor número de conflictos eso está muy bien doctora nos quedan muchos temas en el tintero pero me gustaría invitarla de nuevo a otro programa para que sigamos hablando de tantos temas que tiene la universidad por supuesto muchas gracias por la invitación aquí estaré presta para lo que necesito muchas gracias televidentes buenas noches y hasta un próximo programa ¡Gracias! Aupan la televisión de los andinos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!